Hola, soy Ángel Ortiz de Alandros Shoppers y quería enseñaros un velocímetro para aquellas personas que hayáis por desgracia tenido un accidente y se os haya roto o se os haya estropeado. Hemos descubierto un velocímetro que podéis ver aquí de reemplazo original de la marca COSO. Y la verdad es que tiene unas funciones que nos han sorprendido gratamente. Le voy a dar a la llave de contacto y como veráis tiene absolutamente todos los displays y más de un velocímetro original. Se quita el viejo y se coloca el nuevo con el mismo conector de serie. No hay que hacer absolutamente nada. Y ahora cuando le vamos a dar al botón del trip, observad la cantidad de funciones que tiene. La primera es que tiene el indicador de punto muerto o de la velocidad en la que vayamos en este modelo de motocicleta que antes no lo traía porque esta moto no es un cambus. Aquí podéis ver que también te indica la temperatura del motor, que es bastante interesante. Si pulsamos el botón del trip también nos dice el montaje en todo momento que tiene la batería. La esfera del exterior es para cuentas revoluciones y aquí en digital podemos ver los kilómetros por hora. Si volvemos a pulsar tenemos el odómetro con los kilómetros que tiene la motocicleta cuando se le ha cambiado. El trip 1, el trip 2 y otra función también muy interesante que es los kilómetros que le quedan a la motocicleta hasta llevarla a la revisión. Tiene la luz de motor, tiene la luz del ABS para las motos que dispongan de ABS, la luz de sexta velocidad para las motos que tengan sexta velocidad, luz de batería. Y otra cosa súper interesante es que tiene la luz del shifter, que en este caso la he programado a 5200 revoluciones. Cuando la aguja del cuenta revoluciones llega a 5200 vueltas se enciende el shift light, que es en rojo, una luz que está aproximadamente en este lugar. La verdad es que funciona fenomenal, lo hay con bisel en negro como en este caso o con bisel plateado y también lo hay con las funciones de los avisadores en el interior de la esfera. En este caso no lo hemos pedido así porque como la moto dispone de sus textivos originales no lo hemos visto preciso. Pero para aquellos que quieran quitar esto y tenerlo ubicado en el interior de la esfera también lo hay disponible. Es muy fácil de programar y tiene una presencia y una calidad aparentemente extraordinaria. Digo aparentemente porque es la primera vez que lo hemos instalado en esta moto. Y también cabe destacar de que la luminosidad de la esfera es programable. Se le puede dar más brillo o menos brillo y se pueden activar o desactivar ciertas funciones que vienen en él. Este velocímetro creo que está rondando unos 360 euros. No está mal teniendo en cuenta que es ligeramente más barato que un velocímetro original y que tiene muchísimas más funciones que el original. Así que bueno, para que lo sepáis que esto existe en el mercado y me ha resultado muy interesante. Así que nada, voy a arrancar la moto. Evidentemente ya no me vais a escuchar, pero por lo menos ahí tenéis la luz del motor. Se arranca y ahora veréis. Aquí está la hora, que también se me ha olvidado comentarlo. Que tiene hora, temperatura del motor, voltaje actual de la batería, para saber si está cargando o no. Y todo lo demás que ya hemos previamente explicado. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.